La Universidad Técnica de Ambato, a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, te invita al V Congreso de Ciencias de la Computación Electrónica e Industrial CSEI 2023, con los conferencistas invitados. Doctora Gabriela López de México, Doctora Elia Cano de Panamá, PHD Doris Yelis de Alemania, Doctor Omar Flores de El Salvador, Doctor Nosina Krishna Chaitanya de India, Vignes Guararrao Yana Patín de Malasia, Doctora Raquel Sánchez de España, Doctora Jessica Maradei de Colombia, Doctor Pablo Becerra de Chile. V Congreso de Ciencias de la Computación Electrónica e Industrial CSEI 2023, un aporte a la sociedad para descubrir e interpretar los nuevos avances tecnológicos actuales en investigación y en las áreas de ingeniería en sistemas electrónica e industrial, del 6 al 10 de noviembre en modalidad virtual. Para más información visita la página csei.uta.edu.es o contactos al número 099-294-7123.